Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo está el equipo? ¿Ya tienes ahí los recuperados? Por ejemplo, ¿lo batón viaja en parte de la delegación? Sí, sí, lo halla. Está bien, por suerte. El partido pasado tiene una contradictoria y por prevención preferimos no arriesgarlo. Y ahora ya lo tenemos. Y bueno, queda el chapa que está un poquito con una pequeña distensión en el tobillo. ¿Qué se puede decir de este UTC? Que le he hecho un buen partido a la U en el fin de semana. Definitivamente eso. ¿El último partido de los privados siempre es para analizar? ¿O tú analizas ya todo el tema de lo que ha hecho durante el año? No, el último partido es el que más incide. Más allá de que Castillo lleva tres partidos. El Garcilasu, UTC y el partido que ganó a... 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 a Sacucho, ¿no? Y bueno, sobre los tres partidos de Sanay si es lo que va a pasar mañana. Y bueno, el equipo está preparado y... a pesar de saber que es un gran equipo difícil, entendemos que... que el partido necesita buscar los tres puntos para seguir en la lucha. ¿Y en el final, Rosel siempre es el delantero a tener en cuenta? ¿Ahí va a haber una marca personal? Y Rosel es la referencia del área, ¿no? Es el nueve y un jugador que tiene alta estadística de gol. Así que desde ya que es un jugador a... a marcar, a estar muy atentos, porque a través de él viene el desequilibrio del gol. Y si queremos cerrar el arco, hay que estar atentos a Rosel. Por eso, en relación a lo del Chapa Blanco, si es que no arrancaría, ¿tiene más o menos la alternativa para el día de mañana? Sí, luego va a entrar en el lugar de él y ahí ya sería el interés lo del Chapa. Daba el partido de visita en Cajamarca, digamos, Cristian, no le ha ido nada mal en Cajamarca, ¿no? Ahora que está en los primeros lugares, es casi una necesidad, ¿no? Para que el equipo siga en racha. Y sí, lo que habíamos hablado de la pasada, la regularidad es lo que marca el paso del equipo que pueda ser campeón. Y para ser regular hay que mandar resultados de lo que hay de visita en Cajamarca. ¿Vos a buscar, profesor, ese primer lugar de esta osura para llegar directo a una final? Y sí, esa es nuestra misión. Pero bueno, sabemos que para llegar a eso hay que ir partido a partido. Y ahora el partido que nos... el único partido que nos importa es el PSC. Y nos estamos preparando para eso. Así que sabemos que vamos a tener un difícil partido el día de mañana y bueno, hay que resolverlo. ¿Ha encontrado ya el... O sea, ¿se puede estar en el nivel que usted quiere en estos momentos? O sea, ¿hay un porcentaje alto de fútbol? Yo pienso que... Me entiende la idea, por eso cuando hay recambios no se modifica mucho el modelo de juego, pero siempre hay cosas por corregir. Y eso... Y eso... Todas las semanas siempre hay temas que vemos y analizamos. No solo con el cuerpo técnico, sino con el plantel para... para darnos cuenta en temas que fallamos y corregirlos para tratar que el equipo no baje su nivel y pueda alcanzar un rendimiento mayor al que pueda tener.